¡Suscríbete al canal! ¡No! Así al aire, como tú quieras, cuando te agarres Pero suéltate, pues pon los brazos arriba ¿Qué te da, quizás? Arriba, arriba los brazos ¡Ahora, querido! ¡Guau, guaputa! ¡Guau, guaputa! ¡Guau, guaputa! ¡Guau, guaputa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guaputa! ¡Guau! ¡Ite subsidiado. ¡Guau, guaputa! ¡Guau, guaputa! ¿Cuántos plantos fue con vos 100 ahora? ¡60! Es demasiado recho cuando vas bajando y no tienes los brazos Porque es que esto, o sea, quedas agarrado de esto Sí, ya, o sea, eso pierde y chao Te vas a estrellar como un saco de mierda de ahí en el techo, en el piso De verdad que es ¿Comprado para las motos? No, pero... ¿Me gusta esto? Sí ¿Me gusta esto? ¿Me gusta esto, verdad?